Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos. Netflix and chill. Cuatro sílabas. Netflix and chill. Acentuación en la primera sílaba. Netflix and chill. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Netflix and chill. A continuación, un ejemplo en una oración. Vamos a ver Netflix y relajarnos esta noche. Let's Netflix and chill tonight. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. And move on so that I can literally go Netflix and chill. And move on so that I can literally go Netflix and chill. And move on so that I can literally go Netflix and chill. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Vocabulario Medio Avanzado, la cual tiene miles de palabras y frases avanzadas con su pronunciación, incluye todos estos temas que ves acá. Y además, no solo te quedes con esta guía, como sabes, para poder hablar de forma avanzada y con un alto nivel, es necesario aprender la jerga de cada área de trabajo. Por lo tanto, puedes adquirir otras guías y armar un curso de inglés con el vocabulario que sí vas a necesitar. O aquel vocabulario de tu área de trabajo, o aquel vocabulario que más te gusta, de tu área de interés. Así que revisa los links en la descripción.